Ahora vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de nuestros comercios, de nuestros comercios de zona comercial tranvía, en donde lo que vamos a ponernos es los tacones. Nos vamos hasta la boutique del tacón y para eso con nosotros tenemos a Susana. Hola Susana. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Bien. Bueno, con un espectáculo de calzado que tenemos sobre nuestra barra, un montón de opciones que es lo que ofrecen desde la boutique del tacón, ¿no? Sí, aquí en Santa Cruz, en la calle de Más Primarcal 5. Lo que ahí ofrecemos es un poquito de todo para todo el mundo, ya sean tacones, ya sean bajitos, cómodos, fiesta. También tenemos un gran diseño en novia. Que también es importante porque mira que es difícil, se las ven, vamos, se las ven y se las deseen buscando un calzado idóneo. ¿Qué es lo que se lleva ahora, Susana? ¿Qué es lo que podemos decir? La bota alta, fundamental. ¿Sí, no? Sí, el tacón ancho, cómodo, vuelve el estileto, vuelve mucho esa moda italiana de los años 60, 70, pero que era más fino el zapato, más clásico. O sea, podemos pensar a lo mejor que ya que el calzado que era más tosco, en el que íbamos todas con otro tipo de aspectos, ha pasado a ser uno un poco más estilizado, tal vez un poco más sensual. Sí, y más femenino. Sí, pero no deja de asistir la plataforma, los diseños extravagantes, con brillos, con plataformas muy grandes, tacones de 17 centímetros, siguen llevándose. Siguen llevándose y a mí te digo una cosa, para eso tienes que tener muy claro que es un calzado cómodo, que es lo que pasa con ustedes. Vamos a ver esos que son con plataformas extra grandes, los que vemos como la purpurina, los rosas, los colores, realmente llamativos, son protagonistas. Ahí los estamos viendo en ese primer plano. Personas que están en casa dirán, es imposible poder estar cómoda y yo creo que eso es totalmente contrario a lo que realmente es, ¿verdad? Es cómodo, es cómodo, porque date cuenta que al tener tanta plataforma no tienes el pie tan vertical, está más horizontal, está más cómodo, pero si te da mucha altura y si no tienes estabilidad. Claro. Pero, pero, hombre, yo no soy capaz de llevarlos, yo de 15 centímetros no puedo pasar, pero si lo llevan, además te invito a que los pruebes, si quieres. Pues, total, bueno, ahora mismo no vamos a poder ser, pero lo podremos en otro momento. Vemos también ese que es dorado y palateado y negro, que también es tendencia un poco pitús, ¿no?, donde se ven los dedos y donde también van amarrados al tobillo, ¿no? Sí, aparte la sandalia siempre está de moda, siempre gusta. Ahora además en las fiestas que tenemos es fundamental que lleven algo de estras, que lleven algo de pie descubierto, que enseñemos esa feminidad en los pies, que los tenemos todos muy bonitas. En invierno tendemos a cubrirlos y lo que yo quiero, y más aquí en Canarias, que además hace muy buen clima, pues que los pies vayan al aire. Vayan al aire. Enseñen. Ay, me encanta enseñar los pies, aunque sea invierno y aunque, como dice aquel, los tenga helados, pero me parece que quedan siempre muy, muy bien y además ayudan con la feminidad, pero también ayudan esos que son como de punta bastante picuda, muy estileto, pero también como con dibujo, me refiero, que de alguna forma imite el animal print, tal vez. Sí, sigue el animal print, sigue muchísimo, muchos colores, pero no solo marrones ni negros, sino vienen fucsias, granates, mostaza, vienen todo tipo de colores. La verdad que este invierno la gama es muy grande, o sea que vamos a encontrar muchísimas. Muchísimas cosas y además ahí vemos con esos metalizados que también son una maravilla. ¿El botín sigue manteniéndose? Porque hablábamos de esas botas que llegaban a la rodilla, que superaban la rodilla prácticamente, pero el botín se mantiene, ¿no? Es que el botín yo creo que es un clásico, nunca va a dejar de estar en nuestro vestuario, es para un día a día, un tacón normal de 3 centímetros, con una piel cómoda, una horma estable, ¿ves? Como los que estamos viendo, creo que eso es fundamental en el armario de cualquier mujer para ir de día elegante. Y luego vemos también que los colores naturales son otro básico, esos que te los compras ahora y llega primavera y los sigues poniendo, ¿verdad? Sí, todo el año. Creo que la gama de los marrones y de los cálidos yo creo que es todo el año, se pueden usar todo el año. Y además vemos como dos aspectos totalmente diferentes, incluso donde la cartera también puede ir a la misma línea. Sí, y sirve para los dos, tanto que quieres ir de noche muy arreglada como ponerte de día para ir a pasear por Santa Cruz. Los clats vemos que están aquí y que además funcionan, son cómodos además y caben prácticamente de todo. Bueno, son chiquitos, pero son muy cómodos. Hombre, no tanto, porque lo que tenemos aquí, para salir de noche, podemos ir ahí con todo el armamento. Sí, ahí cogen. No, y lo bueno también de la Buti del Tacón es que son todo marcas españolas, fabricación también española, mucho diseño a buen precio, donde yo creo que todos los bolsillos pueden adquirir un zapato en la Buti del Tacón. ¿Y dónde está la Buti del Tacón? En la calle Pimargal, número 5, en el centro de Santa Cruz, paralela a Castillo. Y las personas que vayan con la tarjeta Club Transvía, además, tienen premios, pueden beneficiarse todavía mucho más, ¿verdad? Sí, tienen un 15 de descuento, siempre, durante todo el año y en todos los productos de la tienda, de primera, de colección, de segunda colección, como la que quieran. Bueno, pues ya lo saben, llevando la tarjeta del Club Transvía, www.sonatranvía.com, se pueden hacer con esos descuentos y esas promociones. Muchas gracias, Susana. Gracias, en ti. Bueno, maravilloso, el pequeño comercio tiene un montón de cosas, sabemos también que tenemos unas fechas en las que consumir este producto es prácticamente necesario, podríamos decir casi que sí, y bueno, ya lo saben, en pleno centro de Santa Cruz, de Santa Cruz, la Buti del Tacón.